Bueno, pues para mí representa un orgullo ser la pregonera de la Semana Santa en una ciudad tan bonita como la ciudad de Segovia, que es una ciudad de la que me siento profundamente enamorada. Cuando desde la Junta de Cofradías me propusieron ser la pregonera, bueno, pues lo primero mostré toda mi gratitud por acordarse de mí para este honor y lo asumo con alegría y con mucha responsabilidad también, teniendo en cuenta además los pregoneros que anteceden, puesto que tienen una altura social y cultural muy importante. Bueno, confluyen muchos aspectos para que Segovia tenga esta declaración. Lo primero, la historia, el peso histórico que tiene la Semana Santa de la ciudad, se puede rastrear documentalmente desde el siglo XV. Seguramente existiera la celebración de la Semana Santa con anterioridad y buena muestra de ello puede ser el Cristo de los Vascones y la procesión del santo entierro, pero documentalmente arranca en el siglo XV. Entonces el aspecto histórico es un aspecto importantísimo. Esos más de 500 años de historia hacen que la Semana Santa de la ciudad de Segovia tenga un peso histórico importantísimo. Por otro lado, hay un aspecto que no podemos olvidar y es el alto valor patrimonial que tienen las imágenes, con tallas como las de Gregorio Fernández, de la Escuela de Juan de Juni, de la Escuela Catalana. Además, la riqueza artística que hay, puesto que tenemos tallas desde el Cristo de los Gascones románico hasta la Escuela Catalana de 1907. Entonces hay un amplio abanico artístico que enriquece mucho patrimonialmente la Semana Santa. Y por otro lado, el valor patrimonial también de la ciudad es importantísimo. Es decir, ver cómo discurren las procesiones de la ciudad de Segovia por las calles constituye un auténtico espectáculo. Es todo un regalo para los sentidos ver ese escenario patrimonial que tiene nuestra ciudad combinado con la música, con los olores, con los pasos de Semana Santa, las antorchas, la luz, las personas. Y luego, fundamentalmente, también ese otro valor más antropológico que hace alusión fundamentalmente a las personas. Es decir, han sido las personas, han sido nuestros antepasados, los que han permitido que generación en generación se transmita esta religiosidad popular hasta llegar a nuestros días. Hay tres pilares en el pregón. Por un lado, hablaré de ese mensaje de amor que transmite el Evangelio y que yo creo que comparte también el mundo de las cofradías. Es decir, buscar ese punto de unión entre el mensaje de amor del Evangelio y el mensaje de amor también que viven las cofradías. Ahí hay unos aspectos de igualdad entre los hermanos, donde la palabra hermano en una cofradía se llena de sentido, podríamos decir, o el escuchar a los demás hermanos. Es decir, ese tratamiento de igual a igual, ese tratamiento de escucha, ese respeto de amor hacia los demás. Todos esos aspectos de los que nos habla el Evangelio, que son los mensajes más bonitos que nos transmite el Evangelio y que también son compartidos en el mundo de las cofradías. Ese sería uno de los pilares. El otro pilar tiene un valor, un carácter histórico. El hacer alusión a esos 500 años de historia de la Semana Santa, además contando cosas que son inéditas, puesto que todavía no han salido a la luz. Entonces habrá muchos datos curiosos que nos puedan sorprender a todos. Y luego el tercer pilar va a ser una invitación a todos los segovianos para que vivamos y sintamos con esos dos aspectos, de vivir y de sentir la Semana Santa. Por un lado con un carácter más intimista, pero luego salir y compartirlo en las calles de la ciudad. Como muchas veces había que modificar las procesiones, dependiendo de la construcción de un determinado convento en la ciudad, o si había un patíbulo, o dónde se representaba, por ejemplo, el descendimiento, veremos algunas de las cositas muy interesantes que nos desvelan los documentos. Con muchos momentos. A mí me gusta vivirla desde dentro y desde fuera, recorrer las diferentes calles de la ciudad y poder disfrutar de cada una de las procesiones de los viacrucis, porque además es que la noche en la ciudad de Segovia es una noche mágica, con esos pasos en esas calles estrechas. Pero hay un momento muy especial para mí y es el momento cuando la soledad dolorosa llega al barrio de Santa Eulalia. Yo soy cofrade de esa cofradía y desde niña lo hemos vivido muy de cerca. Y ese momento en el que la soledad llega a la parroquia, llega a la plazuela de Santa Eulalia, para mí es uno de los momentos más emotivos y más especiales de la Semana Santa.